Hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Hay hombres que no mueren jamás. De una forma u otra, las personas siempre lo recuerdan. No es uno, es único. Lo que hizo es único también. La revolución, lo que le están dando aquí es amor. Y es el amor que él les dio, que se lo están reviviendo. ¡Fidel Castro Ruz! Y al propio tiempo, inspirado en su ejemplo. Querido Fidel, tu honda convicción martiana. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Fidel, el Chete recibe, Fidel, el Chete recibe. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! Sin él no tenemos esta revolución que tenemos. Y hoy lo extrañamos cantidad. Si no fuera por él, esta revolución que tenemos no la tendríamos. El pueblo cubano lo que está es destrozado. Destrozado porque nuestro padre ha muerto. Es el padre de la patria. Es que nos ha dado todo, la salud, la educación, todo lo que somos hoy. En este momento me siento mal, pero voy a seguir adelante. Que Fidel para mí siempre ha sido un guía y es un padre para todos los cubanos. Estamos aquí para celebrar hoy la muerte del diablo de Cuba. 57 años, más de 150 mil muertos desaparecidos por las manos del tirano ese que acaba de morir hoy, Fidel Castro. Todos los que salieron a festejar, los cubanos, son cubanos que están con dolor. Son cubanos que han tenido que escapar de la dictadura de los castros para poder sobrevivir, para poder vivir y estar en el país donde hay libertad. Donde hay libertad y donde hay democracia es así, pero les voy a decir algo. La caída y la muerte de cualquier dictador se hace fiesta. ¡Yo no soy Fidel! 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 ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Fidel, Fidel, ¡hasta la victoria! ¡Gracias! ¡ measures! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!